Y seguimos con más música, con más ritmo y ahora lo hacemos con un cantante gran canario que tiene una carrera muy dilatada. Ha estado en diferentes ediciones del Carnaval Capitalino y en nosotros, dilo tú. Con el tema, que no te traigan cuentos, con todos ustedes, Alexis Miranda. Sin ti me siento un náufrago entre la niebla, por ti el mejor que hay sobre la tierra. Por ti, por ti, por ti. Sin ti veo que me muero de amor y pena, por ti en pedazos bajo la luna llena. Por ti, por ti, por ti. Que no te traigan cuentos de este amor, que no me digan que esto fue un error. Tienen envidia de vernos tan felices, disfrutando sin temor. Que no te ven al tremendo culebrón, que yo te quiero con y sin razón. Que no te afecten las cosas que inventaron, para partirte el corazón. Oh, 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 oh. Sin ti me cuesta afrontar cada nuevo día Te entregaría todo hasta daría mi vida Por ti, por ti, por ti Que no te traigan cuentos de este amor Que no me digan que esto fue un error Tienen envidia de vernos tan felices Y disfrutando sin temor Que no te den tan tremendo culebrón Que yo te quiero con y sin razón Que no te afecten las cosas que inventaron Para partirte el corazón Oh, oh, oh Oh, oh, oh Muchísimas gracias. Buenas noches. Y a seguir disfrutando del carnaval. Muchísima suerte a todos los participantes. ¡Hasta siempre! Un aplauso para este gran canario, Alexis Miranda.